con un nuevo video para el canal y esta vez es de Slider.io vamos a empezar entonces continuamos y vamos a ponernos K4liux vamos a ponerle este, vamos a comenzar se la lió a este grande rayos ��os que hice? Oh 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 crackencia Oh, I do like it, boss, I said. Oh, fuck you. Envolvimiento, envolvimiento, envolvimiento. Fuck you. No. Oh, yeah. Fue el mejor envolvimiento de mi vida, mía. ¿A quién más se la puedo liar? Uy, perdón, la gas... ¡No! ¡Tantos comerciales! ¡No manches! La había aplicado bien, machín, Uri. ¡Qué tonto soy! ¡Muerte! ¡Fum, vayas! ¡Qué idiotas son aquí! ¡Les doy por uno! ¡Les doy miedo! ¡Qué creencia! ¡Está verdecita! ¡Uh! Continuamos y ustedes vieron mi muerte. Fue una... Una mongolada, totalmente una mongolada. Y pues vamos a darle. ¡Mía! ¡Oh, yeah! ¡Es que soy idiota! ¡Soy idiota! ¡Soy idiota! ¡Es que soy un menso! ¿Cómo me regalo así? O sea, no entiendo... ¡Órale! ¡Va! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Me está temblando la espierta! ¡Pero si chocamos de cara a cara! ¡De cara a cara! ¡Sí! ¡No manches! ¡Chocamos ahora sí como... ¡Ahora sí que sí! ¡De cara a cara! ¡Maldito! ¡Maldito! Uri! ¡Chocamos así cara a cara! ¡Canelita! ¡Canelita! ¡Oh, fuck! ¡Rojito! 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 ¡No! ¡Uf! Tacos ¡Sí! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Hasta la halles en la presentación! ¡Regálate baby! ¡Como que hay unos idiotas que se regalan! ¡Uf! ¡Papaya de Celaya! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Snyking! ¡Quién sabe qué! ¡Oh, yeah! ¡Soy un crack! ¡Totalmente soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Oh! ¡Uf! ¡A ver! ¡Tengo! ¡What the fuck! ¡Estoy en el top número 34! ¡Y el primer top tiene 24.000! ¡El hostia! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Estoy bien tarado! ¡La neta! ¡Esta amarillita! ¡Fum! ¡Chacalá! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No manches! ¡El top número 1 tiene 24.000! ¿Qué les pasa, gente? ¡Oh, fuck! ¡Yo tengo apenas 600 puntos! ¡Este rojito! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Cambiamos de skin! ¡Me acabo de morir! ¡Ay, qué juguete! ¡No estamos aquí! ¡Oh, yeah! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Eres letra punto, yo! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien, gente! ¡Estamos aquí! ¡Esta naranjita mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, fuck you! ¡Esta naranjita! ¡Oh, fuck! ¡Evil! ¡Gente, regresamos y... ¡Oh, fuck! ¡Oh, yeah! ¡Esta moradita es mía! ¡Esta moradita! ¡Oh, fuck you! ¡Fuck you! Bueno, regresamos y acabo de matar una amarillita. ¡Como esa... ¡Otra amarillita! ¡Continuamos aquí! ¡Oh, fuck you! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Huvieron visto! ¿Vieron, gente? ¿Vieron? ¡Sí, sí! ¡Cuando me morí! ¡Vieron! ¿Sí, vieron cómo lo atravesé? ¿Vieron? ¡Eso estuvo impactante! Al parecer no podemos llegar al top, pero... ¡Oh, motherfuckers! ¡Mathathuckers! ¡Como que este juego me hace pasar por corajes! ¡Hostias! ¡Este verdecito! ¡Este verdecito! ¡Es que no! ¡O sea, no! ¡Soy un completo estúpido! ¡O sea, qué me pasa hoy! ¡Empecé bien! ¡Empecé todo bien! ¡Y al final me salen con esas babusadas! ¡Yo puedo! ¡Soy un tarado! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, puta roja! ¡Soy un tarado! ¡Es que! ¡Mato una, me trato de comer la comida y me matan! ¡Sí, ya! ¡Hora me sale con qué! ¡Ahí, lag! ¡Ahí está mi primo! ¿Eh? Mi primo, que hace rato grabamos sin cibi ¡Maldito lag! Bueno gente, me acaban de matar y voy a hacer algo Si ahorita me matan, ya se acabó el video Que es como de 10 minutos Pero, si no me matan, seguiré hasta lo que acabe Esta es la última partida Y lo intentaré hacer lo mejor Empezamos bien ¡Empezamos bien! ¡No! Lo dije Lo dije Bueno gente, hasta aquí el video de Slider.io Vemos que El único que puedo estar bien es entre Mi récord es 15.733 Y el journal final que ahorita hice es el de 56 Bueno, nos vemos Adiós, suscríbanse, denle like y ¡Chao, chao!